La amenaza de muerte contra el activista de los derechos humanos Pedro Julio Serrano a través de una cuenta en una red social provocó se pasar a juicio en el primer caso criminal de ciberacoso en Puerto Rico. El acusado Joseph Joel Morales Serrano aceptó haber escrito en su cuenta de Twitter bajo el seudónimo de Carlitos Antibatia la amenaza considerada también como terrorista. El hombre de 26 años se disculpó ante el juez federal José Afusté y alegó que actuó bajo ignorancia y que nunca pensó causarle daño a nadie. ¿Cuándo indicaste que creía que era un juego? ¿A qué tú te referías? A veces uno se excede de las cosas pero no sale nada. El juez dijo en sala que en Puerto Rico hemos cruzado las líneas y constantemente los individuos comentan en Twitter y en los medios nacionales de una forma cargada de odio. Hemos perdido el respeto hacia los demás seres humanos que piensan distinto. El juez Fusté también criticó la falta de control en los medios electrónicos donde se permiten mensajes discriminatorios y ofensivos. Morales Serrano fue sentenciado a libertad supervisada, no podrá usar su cuenta de Twitter durante tres años y deberá realizar trabajo comunitario. Se salvó de la pena máxima de cinco años en prisión porque según Fusté el FBI no lo encontró capaz de cumplir la amenaza. Después que él me da el abrazo yo le aguanto la cara porque lo quería mirar. Quería mirar su cara, reconocer esa humanidad de él en ese momento y que él me reconociera a mí también como el ser humano que yo soy. Porque esto no puede ser de una sola vía. La reconciliación se tiene que dar de dos vías. Y nosotros para que esto se dé, nosotros tenemos que dejar a un lado las diferencias, celebrarlas, pero dejarlas a un lado aquellas que no nos podemos conciliar, dejarlas a un lado y entonces caminar. El juez instruyó al acusado a promulgar la tolerancia y la compasión en vez del odio. Yo estoy seguro que Joseph Joel nunca había tenido un homosexual que lo agarrara y lo mirara a la cara de la manera que yo lo miré. Estoy en la certeza de que eso no lo hubiese pasado. Entonces esa es la ignorancia y de ahí parte el discrimiento. Porque él no me conoce a mí como un ser humano. Se vio en el valor de hacer lo que hizo. El también padre de una niña de seis años insistió en su arrepentimiento tras intentar pasar por desapercibido al cambiarse de ropa y ocultar su mirada detrás de unos lentes de sol cuando abandonaba el tribunal. Creo que la verdadera mente cada cual debería de coger mi ejemplo. Los hechos en discusión se remontan al pasado 23 de mayo cuando Morales Serrano publicó en su cuenta de Twitter, cuidado en la marcha que puede terminar como en Boston, Penn, tres puntos suspensivos. En referencia a la marcha del Día Internacional contra la Homofobia, Yesenia Torres, Figueroa, Noticentro.